Te molesta mi amor, mi amor de juventud, y mi amor es un arte en virtud. Te molesta mi amor, mi amor sin antifaz, y mi amor es un arte de paz. Te molesta mi amor, mi amor de humanidad, y mi amor es un arte en su edad. Te molesta mi amor, mi amor de surtidor, y mi amor es un arte mayor. Mi amor, es mi prenda encantada, es mi extensa morada, es mi espacio sin fin. Mi amor, no precisa frontera, como la primavera, no prefiere jardín. Mi amor, no es amor de mercado, porque un amor sangrado, no es amor de lucrar. Mi amor, es todo cuanto tengo, si lo niego o lo vendo, para qué respirar. Te molesta mi amor, mi amor de juventud, Te molesta mi amor, mi amor sin antifaz, y mi amor es un arte de paz. Te molesta mi amor, mi amor de humanidad, y mi amor es un arte en su edad. Te molesta mi amor, mi amor de surtidor, y mi amor es un arte mayor. Te molesta mi amor, mi amor, no es amor de uno solo, sino alma de todo, lo que urge sanar. Te molesta mi amor, mi amor es un arte mayor. Mi amor, es un amor de abajo, que el de venir me trajo, para hacerlo en final. Mi amor, mi amor, el más enamorado, es del más olvidado, en su antiguo dolor. Mi amor, abre pecho a la muerte, y despeña su suerte, Por un tiempo mejor, mi amor, este amor aguerrido, es un sol encendido, Por quien merece, amor. Mi amor, bendito, y despeña su suerte, Por un tiempo mejor, en su antiguo dolor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!